La nueva mesa regional de turismo del Urabá busca potencializar la marca región y fortalecer los destinos de la zona. Las oficinas de turismo locales se reunieron para unir esfuerzos en esa materia. Se instala hoy aquí en el municipio de Apartado la primera mesa sectorial de turismo de la subregión de Urabá. Esto lo replicaremos en todo el departamento, pero es un evento muy importante que a través de la Corporación Turística de Urabá, el Caribe y el Darién y las diferentes entidades turísticas de los 11 municipios que es en parte de esta subregión, estamos articulados para crear una línea turística definida. De acuerdo con la Secretaría de Turismo de Antioquia a mediano plazo, esta región antioqueña tendrá vías 4G y dos aeropuertos, lo que permitirá la llegada de más visitantes. Definir la ruta, crear cuál es la línea a la que vamos a apuntarle, si es al etnoturismo o al turismo de playa o al turismo de eventos o al turismo deportivo y además de eso, qué capacidades tenemos hoy para poder hospedar a los turistas que queremos traer en estas líneas de producción y promoción turística. Es un gran avance para nosotros, estamos todos unidos como nuestro gobernador Aníbal Gaviria lo propuso. Una vez al mes, la Mesa Regional de Turismo del Urabá se reunirá para definir estrategias y revisar los avances de la iniciativa.